3. Utiliza este práctico adaptador para conectar un nuevo panel solar con USB. C-Ring a tu actual cámara de seguridad RING con conector cilíndrico compatible con paneles solares USB. C-Panel solar USB C-Panel solar pequeño USB C-Compatible con cámaras de seguridad con conector cilíndrico 2.indicador ordinal femenino y 3.indicador ordinal femenino generación. Spotlight Cam funciona solo con paneles solares y cámaras de seguridad RING. No recomendado su uso con otros productos. ¡Suscríbete al canal!